¿Quieres comprar juegos digitales más baratos y con total seguridad? Visita eneva.com, disponible en España y Latinoamérica, entra en el link de la descripción. Pero prácticamente lo humilla casi cualquier arma, tiene un time to kill muy muy lento, es decir, un tiempo para matar muy lento. Pero como es un arma que varía muy poco el daño en función del alcance, hace que sea de los más potentes y hacia lejanas. No el más potente, pero sí de los más potentes. Además de que no se mueve mucho, pues hace que sea un combo muy útil para matar de lejos. Lo que pasa que a veces es una máquina de hacer hit markers, a veces da la sensación de que le das muchas balas. Lo que pasa que también es un arma que se nota mucho pegar en la cabeza. Si sois una persona de ir a pegar a la cabeza, el arma mata muy muy bien. Aún así, no es de mis favoritas ni mucho menos, ya os he dicho que para mí es de los peores fusiles del Cold War. Aunque, que sea de los peores no quiere decir que sea malo, la QVZ es mucho peor. Pero es un arma que en relación a los fusiles del Cold War es la única o la mejor para distancias largas. Así que si queréis un fusil del Cold War para lejos, el único que podéis llevar así que os va a merecer la pena bastante es la Krig. Eso sí, de cerca no la llevéis, o sea, no llevéis la Krig con un sniper. Llevad un fusil o una escopeta con la Krig, porque si no vais a notar que de cerca os va a humillar casi cualquier arma. Así que como siempre, vamos en primer lugar con la mejor clase y luego vamos con la partida. Que además es una partidaza. Bien, señores, por aquí tenemos la clase. En primer lugar la MAC, que ya tenéis vídeo en el canal con la mejor clase. De hecho, como os digo, tenéis por aquí arriba todos los vídeos que vais subiendo en la mejor clase. Están todas las armas de Modern Warfare prácticamente y de Black Ops Cold War que voy subiendo. Así que la siguiente que queráis que suba, me lo ponéis por los comentarios y yo leeré porque tengo gameplay con prácticamente todas. Así que me vais comentando que os apetece más. Pero bueno, aquí tenéis la MAC, ¿vale? Que esta vez la llevo con el último cañón, que se ha demostrado que en sus fusiles concretamente es el mejor cañón que podéis poner. No da daño, pero sí que es verdad que no se mueve más el subfusil y le da mucho alcance y velocidad de bala. Así que es una muy buena opción. Luego el Silencio de Orangency. Tenemos también la sed del 5 por cambiar un poco, pero podéis quitar la culata si queréis. El tambor y la empuñadura. En este caso, esta es mejor para sus fusiles. Y luego en la Krieg, ¿vale? Hay varias formas de llevarla. Como os digo, tenéis que destinarla para muy lejos. Pero bueno, en este caso, bueno, Silencio de Orangency. Yo últimamente llevo la por 2 siempre. Me da la sensación de que se mueve menos el arma. Así que me gusta más que la por 3, por lo menos en las armas del Cold War. Y bueno, pues llevo la retícula cuarta. Siempre, bueno, la quinta. La cuarta desbloqueable. Esta de por aquí, ¿vale? Que va súper bien. Luego, ¿qué más, qué más? Tenemos la empuñadura Bruiser. Que quita el retroso vertical. Aunque, si veis que la Krieg se os tiembla mucho lateralmente. Es mejor que pongáis esta. Así que a vuestro gusto. Si se os va para arriba, esta. Si se os va para los lados, esta es mejor, ¿vale? Pero en AR se ha demostrado que en general la Bruiser suele ir mejor. También depende de cada arma. Yo en la Bruiser noto que la Krieg me va muy bien. Así que la dejo puesta, ¿no? Y luego, pues, 60 balas. Siempre llevo este cargador en todas las armas prácticamente. Ya que me da 60 balas y apunta bastante rápido en comparación a este. Que apunta muy, pero que muy lento. Además, mantiene el dibujo del modelo que mola un montón. Y bueno, pues, luego el cañón, ¿vale? Normalmente para ARs el mejor cañón es este. Porque da velocidad de bala a tope. Y concretamente la Krieg que de alcance no me importa. Porque de muy lejos el daño que tiene es muy bueno comparado con otros ARs. Así que de cerca es mala. Pero de lejos es muy buena. Así que cuanto más rápido lleguen las balas, mejor, ¿no? Pero, 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 si queréis un poco menos de velocidad de bala y también algo de alcance. Y además de eso, que se mueva menos horizontalmente. Este cañón es una opción bastante viable. Aunque este cañón funciona diferente en teoría en la Krieg. Creo que hace lo mismo que en los demás ARs. Se mueve más hacia arriba, pero se mueve menos hacia los lados. A cambio no da daño. Así que no os preocupéis por eso que no da daño. Pero también sube el alcance y la velocidad de bala. Así que es una opción, ¿vale? Yo personalmente me gusta más ir por este porque controlo mejor el arma. Pero si queréis que se mueva algo menos horizontalmente y más verticalmente. Este también es una opción. Pero yo la llevo así en el gameplay y me va genial. Así que nada, gente. Es poco la partida. Espero que os molen. Arriba, arriba. ¿Por qué controlo yo ahora? Roto, roto, roto. Está one shot. Muerto. Vamos a matarlo con la mag, ¿sabes? Derecha, derecha. Ole, ole, hospital. ¿Arriba? Sí, arriba, arriba. Tiro morteros. He tirado morteros. Mira cómo se van, mira cómo se van. ¡Mira, lo tiro! Muerto, muerto. ¿Qué? ¿Me muero? Ah, que está abajo tú, que está en una esquina. Buena, buena, buena. ¡Oh, sube uno, sube uno! ¡Lo mato! Hostia, que me metió aquí. El tío estaba detrás de mí, ¿eh? Yo también he pasado largo, ¿eh? Pues yo he entrado aquí. ¡Wow, wow, 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 por aquí, ¿eh? Se acabó el helicóptero. Me van a matar. ¡Oh, me disparan! ¡No, los de bomberos, no! Los de bomberos, no. ¿Dónde te sentaste? Me disparo los de bomberos. Muerto uno, muerto otro buena. ¡Me han tirado un aéreo! ¡Me han chillado, tengo miedo! ¡Una bala! Lleva ráfaga de AUG. Lleva de ráfaga. Tú, no lo mato, ¿eh? Están pusheando los de bomberos, ¿eh? Buah, cómo me ha reventado la media, tío. ¡Me ha matado la termita, tú! ¡Me la ha pegado! ¿Tocado? Sí. ¿Bomberos, eh? Voy a abrir mi izquierda full. Sí, sí, pero es que vienen cuatro tíos pusheándote, ¿eh? Te van a matar probablemente. ¡Qué jodillo! Os han pusheado ya, creo, ¿eh? Sí, sí, ha entrado ya, ¿eh? ¡No! Me he dado con el bordillo. Con el bordillo. ¿Ha batido uno? No. Al final sí. Me muero. Madre mía, me tira piña, me tenea, me tira de todo. Puta madre. Ha batido a dos, ¿eh? Y rematado. Vale, vale. Nada sin querer. Falta uno. Falta uno. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Dentro. Ahí. Vámonos. Voy a ver mal que me he abierto a tope, tío. No sé cómo nos han matado, os lo juro. O sea, venían los cuatro súper enfermitos. Se ha asomado. Cuidado que arriba del todo, en la casa alta de naranja, puede haber gente. Está cruzando, está cruzando. Está ahí. Cracket. Ha batido en el árbol. Ha batido en el árbol. De marca roja. Están en... Por verde, ¿no? Sí, arriba de la hospital hay gente. Ha batido. Vale, buena. Eh, eh, ha batido a uno ahí. Lo remato. Aquí en azul hay uno arriba. Me peinan las balas de no sé de dónde. ¿Dónde me peina? Quita todas las marcas que estoy... Que no veo. Arriba en hospital. Hospital. ¿Me disparan a mí de hospital? Sí, me disparan a mí. Sí, sí, es a mí. Sí, justo pilla ahora. No, no les veo, no tengo ángulo. A ver si le hay comprado un UAV. O sea, un aéreo. Cuidado azul. Si puede comprarlo. Yo no he pillado el fantasma, creo. ¿Eso es un tío? ¿Coño hace aquí este tío? Lo he visto de milagro, tú, porque se ha movido. Si no, no lo veo. ¿Has comprado aéreo? Sí. No, tengo morteros. Por ahí, justo. Por ahí, justo. Tocado. Sin activo. ¿Otro aquí? ¿Cracket? No. ¿Ha batido? ¿Dónde hay que sentar este...? Sniper a lo fondo. Ahí. Sniper cracket. ¡Hostia, tú, qué pilesia! El sniper está muerto. ¡Hostia! ¿Tú, cómo hago para arreglar esto? ¿El qué? Estoy disparando con la M60 y me va a salir un morado en la cara. A mí me va bien cuando le he pillado el suelo, ¿eh? Tírala al suelo. Dispara. Tírala al suelo. Dispara con el otro arma. Recarga el otro arma y la coges. ¿Hala? Ah, lol. Era un tío suelto. Aquí, borrasca, ¿eh? Veo un láser. Creo que he visto un láser, ¿eh? Sí, vale. Espero que llegue eso, carajo. Sí, te espero. A ver. Sí, están aquí, ¿eh? Me meto a ciencia mortal. Es que he roto tres tíos ahí en el coche. Dale, dale. Estás ahí volviendo. No, pero vamos. Dale, ¿cómo me lo meto? Aquí en la puerta. Ah. Muerto, muerto. ¿Habes visto uno o no? He matado la puerta yo. Le veía en la pantalla. A ver. La pantalla no salían más. Pero había más, ¿no? Es que estos eran dos igual. Pero hemos tenido que rematarlos, ¿no? Dentro del estadio tienen que estar o algo, ¿eh? Hostia, que feo rotar por aquí, ¿eh? Vamos a salir por fuera, borraja. Que me ha acosado estar dentro. Está dentro, está dentro. ¿Le veo la cabeza? Entra en rojo. Vale, ese era el último. ¿En rojo? Aquí. Vamos para allá, ¿entonces? Sí, sí. Ahí me da susto. Hay que pegarse aquí en el estadio. He roto. Lo he marcado sin querer, ¿verdad? Creo que sale más rentable. Subirse aquí y tirarse. En paracaídas. Voy a cruzar al pueblo, pero con cuidado. Lo que acabas de decir es bastante interesante. A ver, si subí al top con tirolina, ¿no? Claro. De momento no veo a nadie, tampoco por el pueblo. Voy a ayudar a Dekiri. Tienes el Bounty ahí, ¿no? En el cruce. Te van a reventar. Mira, ¿lo ves, borrasca? No, ¿dónde está? Sí, lo veo. Voy a ayudar a Dekiri rápido. Voy a comprar un UAV en la tienda. Dekiri, los del Bounty se escapan, ¿eh? Está por abajo, sí. ¿Vienes a la tienda, borrasca? ¿Me ayudas a comprar UAV? Estoy contigo, ¿eh? Ahí van. ¿Me he roto uno? Uno ha batido. ¿Otro ha batido? ¿Otro ha batido? ¿Y el último? Ala, ya está, dos muertos. Se ha tirado, parece. Sí, se ha tirado, ¿no? Sí, se está tirado. Me tiro el triple, me tiro el triple. ¡Ah! Oye, le veo. ¿Me ha batido uno? ¿Me ha matado uno? Esto está por allí. Eh, en vez de subir, mejor pillarles esto, ¿no? Derecha. Por si hay alguien cerrándonos a nosotros, que si no se lía. Vale, vale. Comprad a vosotros si queréis. Pero mucha pasta, porque deberíamos de comprar otro rest, fíjate lo que te digo. De arriba a uno. Vale, desde aquí le miro. Han tirado un aéreo a alguien. Me da miedo el... ¿Qué fe es? Me da miedo el top, ¿eh? Vamos a meternos dentro. Mira, sí, en el top, ¿no? ¿Están disparando desde arriba? Desde arriba, desde arriba. Me pongo... Vale, le tiro aéreo. No puedo. Ahora mismo... Sí, sí puedo. Se ha bugeado. Sí, le tiro el aéreo ahí. Ha batido otra vez. Nada, pero no hace falta subirle borrascas. Viene la zona y ya quedan 10 segundos. Vamos a subir el monte. Se va a rebir otra vez. Igual es colega de los otros y está tomada por culo y no se reíbe, ¿sabes? A ver si se muere ahora porque se ha autorreseado, yo qué sé. Quitan las marcas. Está ahí muerto. Ah, lo está reviviendo justo. Muerto. Rematado el tuyo. Y... Remata el mío. ¿Ves qué bien? ¿Ya está? Pero el mío no era. Sí, lo estaba reviviendo. Aquí tiene que haber gente seguro, ¿eh? En verde. No me ha contado. Igual me la da a mí, ¿eh? Me la da a mí. Es que... No sé por qué, pero... Porque si le he vuelto a batir según lo han levantado, no entiendo por qué me la da a mí. A veces lo cambiaron, creo, porque yo cuando se lo dije a Sina sí que pasaba. ¿A mí qué me dijiste? Lo de que si se le está batido, se revive... Mira, aquí tengo uno. O le reviven... Eh... Te da la... Mierda. Se me ha escapado, ¿eh? Se meten en la casa, creo, del rombo. Claro, de derecha. A lo mejor será de estadio por ahí. Rombo, ¿eh? Aquí no hay nadie, ¿no? Vamos a subir por aquí, tío. Tienen que pegar un buen tomo. Se pelean, se pelean, ¿eh? Revivir en verde, revivir en verde. Vale, vale. Eh, si tienes uno ahí. Según tigo, borrasca. Tocado. Estoy con Daikiri, ¿vale? Que aquí hay un equipo. Espera, Daikiri. Antes de pushar eso, voy a subirme aquí, ¿vale? Dame un momento. Buah, mira mi vida, tío. ¿Lo matas? Ah, qué pena, tío. Falta otro, ¿no? Sí. Sí, está ahí. Te puse en la casa tres. Te puse en la casa tres. ¿Ven aquí? Morteros. Viene otro equipo por aquí, tío. Voy a revivir rápido, pero no sé si puedo revivirle. Igual me matan, ¿eh? Me viene otro equipo, ¿eh? Me han tirado morteros, creo. O a Sinapsis. Vale. Ah, vale. Voy a intentar ayudarte. Y... Falta uno ahí, ¿no? Espera, espera, Sinapsis, espera. Te ayudo, te ayudo. Arriba, ¿eh? Lo tienes. Buena. ¿Te vuela uno también aquí? Voy a pillar balas, tú, que estoy ahí pobre. Coño, hay susto, tú. De aquí ya he perdido, pero tenemos dinero ahora, así que... Vamos a revivirle. Queda uno en el campamento, pero tenía armas de suelo. Tengo caja de placas, espera que la pille. Tengo aquí debajo. Tengo yo caja de placas también. Ah, bueno, es gratis. He hecho muerto. He hecho muerto. ¿Acaban de revivir otra vez o...? Sí, acá han de revivir otra vez a uno de los que he matado yo, creo. Porque la vengala he revivido hace bastante borrasca. Voy a pillar el top este. Ahí cae. Abatido. Pien en la espalda, no sé dónde están. Claro. Ahí. Están en la clase. Muertos los dos. Toma, toma. Toma, te doy el dinero para que resale a los dos. Ahí más abajo. Voy a ser más rápido, eh. Antes de que suban. Resale el tiri y vamos a buscarles. Esta ya. Llega fuerza vulnerante, eh. Ya está ahí. No, no. Sí, está muerto. Pero aquí tengo uno debajo justo, tío. Estoy llegando, estoy llegando, eh. Tengo un pelín atrás. Sí, pero te espero. No quiero bajarle. Vale, teniendo la posibilidad. Otro más, a lado suyo. A la izquierda. Tiene que haber más tumbados por aquí, eh. Estaban como muy tumbaditos a su rollo. A ver, es que bajar ahí, teniendo esta pos y... No, no, yo no voy a bajar. Fly. Estoy mirando al fondo por si sube gente, pero no aparece. Voy a recargarle a mi 60. No hay nadie, tío. No hay tampoco ahora mismo. Pero yo creo que tiene que dar uno más aquí a la derecha, eh. Abajo. Izquierda abajo, izquierda abajo, Shoki. Aquí. ¿Izquierda abajo dónde? Me dan snipazos. Ah, ¿ese? No veo con los árboles, espérate. Se le puede tirar, eh. Solo tienes que apuntar a rojo. Aquí estamos muy bien, eh. Está en la roca, ¿no? El tío. Sí, la roca, justo. Y quedan 19 aquí, tío. No entiendo. En cada sitio que miramos tiene que haber gente. Yo miraría... O sea, Kander, de hecho, iba a decirlo. Yo miraría el campamento, ¿sabes? Sí, vamos para allá, vamos para allá. Mira, aquí cerca, muy cerca del campamento. Aquí. Aquí me ha disparado, eh. Pero se va a abrir izquierda, creo. Miradme, miradme, a ver. ¿Roto? El rojo está roto. Uno muy cerca, uno muy cerca, eh. Son dos, son dos. Uno abatido. Sí, abatido aquí, abatido aquí. Buena. Falta el gulag. ¿Se ha levantado? Era uno, ¿no, Borrasca? Sí, hay que entrar a la zona, hay que entrar a la zona. Que nos pillen la zona como siempre en todas las partidas de antes y perdemos. Sí, sí, si estábamos limpiando la espalda para que no, ¿sabes? Sin escudo. Están en la roca, donde te marcó antes. Voy, voy, voy. Voy a subir al monte. Tienes que tener gente izquierda, Borrasca 100%. Ten cuidado con tu espalda. Sí, estoy aquí quieto. Están dando wallbang. Detrás. Eh, míralo, detrás, detrás. Detrás. Detrás, detrás. Cuidado. Cuidado atrás. Es uno, ¿no? Creo. Ataca aéreo. ¿Aquí? No, estoy stuneado, estoy stuneado. Tengo uno aquí enfrente. Estoy muerto, eh. Muerto. Lo tengo, lo tengo. Crackeado o muerto. Buenísima, buenísima. Vale. Iba justo a matar a uno de esos. Por eso decía lo de la espalda primero, tío. Se veía que iba a quedar gente. Delante, delante, delante. Ahí delante, Borrasca. Cuatro tíos. Ahí delante, Borrasca. Ahí delante, cuatro tíos. ¿Ha batido uno? Se ha fumado la bala, eh. Ha batido, ha batido. En roca uno ha batido. ¿Hermatao? No, no, no. Rematao, no. Rematao no. Está ahí. Se ha muerto una. Vente derecha, si quieres. ¿Derecha? Ahí tenemos el high. Me pillo esta roca, me pillo esta roca. Contacto al frente. Tenemos la altura, sí. ¿Remato? Está ahí bastante bien, sí. El otro está marcado en rojo, en rombo. Tengo miedo de mi espalda, tío. Roca, roca, roca. Quita la marca, quita la marca. Tengo todo quitado yo. Izquierda, hecha, muerto. Falta roca. Queda uno. ¿Estará aquí debajo, a la derecha? Que es el que dejamos vivo antes. La roca por azul, eh. Yo creo que es roca. Míralo, míralo, míralo. Te lo he dicho, tío, Sinasi. Te lo he dicho, tío. Faltaba uno, tío. Míralo. Qué buena allí es. Ah, casi las 30. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina